Vine con un dolor de estómago acabando, me digo yo, yo voy para la iglesia y me meto el vestido mío Yo voy para la iglesia y ahora ya me siento sin nada Amén 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 Gracias a Dios Dale gloria, Dios, que lo hizo Dale gloria a Dios, dale gloria Dale gloria Aprieta, 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 señores, porque todo va a mover constantemente aquí Paráboles, todo va a mover constantemente aquí Pero mira, hay un problema en tu casa, en tu familia Gloria a Dios 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 En estos últimos días te ha quitado la paz Si o no Si Santo Dios Tú sabes lo que Dios me revela, que tú estás aquí, pero Él está en tu casa Ay, si Dios me muestra que está ordenando Amén Te está arreglando tu casa Me dolía el cuello y ya no me doro el cuello y tampoco podía comer porque no tenía apetito y me siento libre Amén 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 Cítate Amén 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 Pero hoy va a dormir, mueve el cuello, mueve el cuello, mueve el cuello. ¿Y usted cree que lo puede sanar ahora? ¿Ahora mismo que yo pueda caminar mejor? ¿Después que yo oro, usted se atreve a hacer el intento de caminar sin el bastón? Yo puedo, si yo caminaba sin el bastón. ¿Puedo volver a volver a caminar sin el bastón? ¿Quién dice que puede intentar? ¿Cuánto creen que Dios puede hacer el mismo? La responsabilidad de nosotros es orar y la responsabilidad de Dios es sanar. Yo siento que usted tiene suficiente fe para ver este milagro. Amén. Detengamos las manos, Padre, gracias. Señor, tú dijiste en mi nombre, sanarán a los enfermos. Por el poder de tu nombre, Padre, declaro que estos huesos reciben fuerza. Declaro que estos nervios reciben sanidad ahora. Ordeno a los tejidos. Ordeno a los tejidos. Muévala. Muévala para atrás y para adelante. En el nombre de Jesús. Empieza a levantarla. Haga el esfuerzo. Ordeno a los tejidos. Ordeno a los tejidos. Ahora, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Mueve, mueve. Sigan moviendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro el milagro sanando ahora. Ahora. Habla a tus tejidos. Recibe fuerza. Recibe fuerza. Ahora. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Con sus chakras. 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 Usted dice que no podía caminar. Mire lo que es la fe. La fe es la certeza. De lo que se espera. Y es la condición. De lo que no se ve. Solo créalo. Camine. Y camine como usted. Está caminando. Amén. Amén. Camine para allá. Haga el esfuerzo. Amén. Sigan. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Alguien siga volando. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, camine para acá ahora. Venga. Venga. Vuelva. Regrese, regrese, regrese Padre en el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo Endereza los huesos Endereza los tejidos Sánan los nervios En el nombre de Jesús de Nazaret Declaro el milagro Declaro el milagro Alguien la logre Alguien la logre Alguien la logre Una pregunta ¿Usted podía hacer eso antes? ¿No podía? ¿El señor puede? ¡Abramos! ¡Abramos! Alguien puede darme así ¡Abramos! ¡Abramos!